... Forever Forever friendly y y y fugcany bienvenidos a rap this podcast la reseña de Flower Boy. Sella de Foxconn, Flower, Fuckboy, ¿cómo se llama? Flower Boy. Para que tenga un éxito comercial, Flower Boy. Simón, este hoy si no lo conoces, pues yo no lo conocía. No lo conozco muy bien, sé que existe. Sé que tiene la voz Sheila acá, pero nunca me he dedicado a escuchar sus rolas acá. Sí, se me acuerdo la de... Bueno, yo soy su host. Tatónico. Conmigo. Foo, Montadiscos, Foo, DJ Foo, Palacio de Gallo, DJ Premier. ¿Qué más me dijeron? Y tenemos a Heiss Williams, nerd. Di hola. Very dope by Heiss. DJ Heiss ahora también lleva a ser DJ. Ah, de puto, eh. De J. Heiss. De J. Heiss. B-boy. El Gise. Oye, entonces no voy a ser como que ser un B-boy, pero sí voy a ser C-walk, pero no puedo ser como que B-boy-foo. ¿Combura C-walking? C-walking sí cuenta ser como que parte de un B-boy, ¿verdad? Un break-boy, porque ¿Pero decir? ¿Pero decir? Un break-boy, porque bueno, precisamente B-boy-foo. En tu kiosco. En tu... Whatever. Flower Boy, ¿tú? ¿Tú dices de Tyler the Creator? ¿Quién es? Tyler S. ¿Se llama Tyler, en verdad este güey? Eh, sí güey. Es un negro joto para empezar. ¿Dónde es? Es que es claro. Es de... Cerca de Los Ángeles, güey. No sé dónde es. Bueno, este güey tiene toda una crew. Ladera Heights. De hecho, le hice una canción de... De hecho, Silvia una vez me recomendó hace mucho... Bank of America. Una amiga se llama... Una amiga me recomendó Tyler the Creator. ¿Que se llama cómo? Silvia. ¿Que se llama cómo? Bueno, ella me recomendó Tyler the Creator. Tiene una rola que está como de juguete, ¿no? En una casa. Que tiene el sample a Kanye. Y... ¿Cuál sample? Daría mi minuto a Kanye ahorita, pero la verdad... No, no, ¿cuál sample? La tendría que escuchar otra vez porque no me acuerdo muy bien cómo va. Esa rola de... Que está en la casa, ¿no? ¿Farrell? ¡Farrell lo hizo ahí! ¡Farrell! ¡Farrell! Así que... No, sí tuvo que... ¡Farrell sample a Kanye, pues! Es lo que pasó. Ocupan de Kanye. Saludos a Kanye West. Saludos a Farrell. Best MC, Best Producer. Best Producer. Próximamente invitado. Mierda de persona, que quede claro. Tyler the Creator, pues. ¿Qué nos dices tú de este güey? O sea, yo sé que ya lleva como seis años dándole, ¿no? Tal vez poquito menos. Otros güeyes. Güeyes. Tiene toda su crew, ¿no? ¿Cómo se llama su crew? Ah, Future. Era su crew. Ya no son crew. Ya se separaron. Ahí estaba Frank Ocean, el L. Sweatshirt, ¿no? Y el otro... Haji Beach. All the niggas that I don't listen to, you know, pero... Están chilos, güey. Están mejor. Tienen todo un trip, ¿no? Todos esos güeyes raros. Tienen todo un trip, esos güeyes, sí. Ah, pues tú diga. Tú diga. Es que no me dejas hablar, cabrón. Es que me interrumpen, güey. Te voy a soltar un putazo. Se laven los labios, se cae a rayos. No, pero... No, pero dinos, güey. Tiene un nuevo programa también, ¿no? De que hoy son los zapatos, también. Fue muy bien ahí. Ya. Muy bien informado, güey. Tyler Creator. Tyler, el creador de 2010. Escuché la primera vez a este güey. Este... Me acuerdo que puso unos videos en un foro de Neptunes. ¿Es en serio? Es en serio. Es la historia. Así lo conocí yo, güey. Este güey puso sus bolas acá en el foro. Sus bolas. Oye, tenemos tiempo. Tenemos tiempo que nos... Antes de Tyler nos cuentes qué significa Pharrell para ti, porque obviamente Pharrell tiene mucho que ver. No importa, ahorita no importa. Eso lo dejamos después. Sí importa, güey. Claro que importa. Porque yo sé que Pharrell tuvo mucho que ver en este disco, pues. Y en el estilo de este güey. Andaré. En los piches cantadas que soco en este... O sea, para ti, ¿qué es Pharrell? ¿Qué ha hecho? Lo que para ti es Kanye, para mí es Pharrell. Para mí Kanye es como que se rifó y hizo el sonido bien verga. Simón. Inovó. Igual. Inspiró a Drake, a este güey. Drake también está en el foro, güey. A ver. O sea, ¿de qué? Claro. ¿En el séptimo día dijo Dios que exista Kanye o que exista Pharrell? Que exista la América. No, que chingues se mal la América, dijo. Pero bueno, Flower Boy, ya. No vamos a dejar hablar en Fútbol Heist ya. Forward, la primera canción. La primera canción. Saquen sus notas ahí los dos. De verdad, voy a voltear en su teléfono. Y en fan de este güey. Deja, saco mis notas. Porque lo mire en un foro y voy a ver el foro. ¿El intro? No, ¿cómo iba? Yo no me acuerdo. La neta, yo lo escuché una vez. Y la neta, lo voy a estar escuchando porque Pharrell, gracias. Y Kanye también, gracias. Se nota la influence de Kanye ahí. Estamos hablando de Kanye. Estamos hablando de Tyler. ¡Fuck! ¡Fuck! Hablé de Kanye en el otro episodio porque Actually, no tiene nada que ver con Kanye. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, o sea, se vaya a volar. ¡Qué bueno que alguien en New York y no tenga nada que ver con Chitown! ¡Fuck! Pero bueno, me gustó a mí mucho. Es en las primeras barras que habla de las cadenas, ¿no? Que habla de cadenas de negros, ¿no? Que se ponen así para bling bling. Pero dice ¿Cuántos raps ocupo escribir para conseguirme una cadena? ¿Cuántas cadenas ocupo traer conmigo para que me considere un esclavo? Se me hizo como que ¡Arre! Bars. Empezó bien el disco. La primera barra. Es de las primeras. ¿Se ve el primer verso? Pues este track habla más que Hey, I'm gay. Que como De su motivación, ¿no? Para Yo me gusta como un d***. Forward. Sí, bueno. Es como que antes de comenzar forward es como que que quede claro esto y no sé. Yo no apunté nada porque no llegó un p***. Es como que oh, tengo que escuchar este disco para hablar de él. No tiene nota si no se cae el hocico. Estoy emocionado, güey. Empecé en las dos, güey. Arre, güey. Bueno, bueno. Cállate. Quieres decir algo de forward, tú. Se me olvidó, güey. No te pierdas de cara. Tiene tus notas. Ah, es verdad. Que habla mucho de de las cosas que lo motivan para tener algo igual. Es como la base del disco. Habla de depresión. Es como que antemano, ¿no? Habla sobre su depre, güey. Antemano estoy triste. Ya cállate. Y de que qué ocupa hacer para tener todo lo que quiere y la verdad. Su motivación. Comentábamos que produce la mayoría de sus canciones, ¿no? Él hace sus beats. Él los hace, güey. ¿Ese beat es de él? Todos, güey. ¿Seguro? Creo que Lo voy a revisar, güey. O sea, yo sé. ¿Y qué tiene que lo revisa? ¿Qué tal si no, güey? O sea, no. Qué bien fan, pues, o sea. Pues este güey hizo todo. Es informativo este programa también. Ok, este todo este disco, güey, fue hecho por este güey y creo que lo ayudaron Pharrell. Pharrell lo ayudó en dos rolas. Y Kanye lo ayudó como que mentalmente. El póster de Kanye de Day Registration ahí en la pared. Ese disco, güey. ¿Estás hablando de ese disco ahorita? No, Kanye. No. Este, track número dos. Where this flower blooms. Con Frank Ocean. Dónde se... ¿Cuál sería la palabra para bloom, no? Florece. ¿Dónde florece? ¿Dónde está flor? Florece. Como una flor. Este güey, con Frank Ocean, vea, Frank Ocean. Es Frank Ocean, que a quien le gusta Frank Ocean, se rifa ese güey. Y esta rola habla más que sobre su vida antes de ser famoso y todo lo que le pasaba de que era pobre, que no tuvo mascotas y... Qué mal pedo, güey. Es como que yo en el Harry le pregunto a gente si tiene mascota. Es como que no, es como que nunca tuve mascota. Es que en el otro lado como que si rentas una casa, un cantón, hay cantas que no, que en tantones que no te dejan. Toda tu vida es un pinche perro, güey, que mal pedo de gato. Es lo que hiciste en buena rola. Un gato, un pinche pescadito tuve. Un pájaro, güey. No mames, güey. Es como que nosotros íbamos a tener un chango, güey. Te puedes comprar un pinche goldfish, y nadie te va a decir nada. Sí, güey. Ya estaba mal, güey. A mí no me un pinche goldfish. No, no le mamón. A huevo que nomás la juega. Un pinche hamster, no sé. La pinta de más ese bebé. Pero ya es que los hotos se meten el hamster en el culo y lo hago. ¿Cómo sabes? ¿Para qué le pasa? Yo miro South Park, güey. Lo que me gustó a mí mucho, porque esta canción empieza como que mucho sample al principio, ¿no? Y ya como que en la segunda parte es cuando entran los drums, ¿no? Este, como que un reprise así y ya continúa, ¿no? Tiene un bounce. Tiene un bounce. Pero, muy buena canción. A mí me gustó mucho. Sí, güey, Sharon, que es tiene como que un outro como que un clásico del pianito acá. Eso, eso lo enseñó Kanye. Este tipo de cosas acá. O sea, no estoy diciendo que Kanye inició, pero la neta sí. Sí. Fue el que dijo, watch it. Bueno, I'm going to say I'm going to keep it classy, ¿sabes? Tag número tres. Que es un skit. Sometimes. Un perludio. Un DJ. Hey, qué tranza. ¿Qué dice? Shane Powers. No apunte nada. Nomás es un, ¿qué es? Es un DJ diciendo como Hey, qué tranza. ¿Qué rola quieres escuchar acá? ¿Cómo te llamas? Si el güey no le contestan o algo así. Sí, pero es un DJ del mundo de ese güey. Tiene como su mundito. O sea, un personaje. Su personaje, en el disco pasado, ese mismo güey habló de unos rolas también. Pero es el mismo. Es el mismo. Se llama Shane Powers. Shane Powers. El DJ. DJ Shane Powers. DJ Shane Powers. ¿Y quién marca? No entendí. ¿Cómo? Como que es de su mundo y que... O sea, del mundo ficticio de Taylor, como que su... Que alimenta como sus historias. Hay un DJ que es ese güey y también salió en su disco pasado. Hablando también. Habla a este, a Wolf Radio, no sé qué vergas. Chingo su madre. Y Kanye también. Fuck Kanye. Fuck Kanye. ¿Qué rola quieres? No, pero le dice ¿Qué rola quieres? Y se ve como que o una rola de mí. Ah, supuestamente es el lover de Tyler que le habla y quiere, quiero mi rola. Y es cuando pasa la siguiente rola. Como la que dedica a él, según. Ajá. Y la siguiente rola se llama See You Again. Supuestamente trata sobre el güey que habló antes. Sí, porque está hablando de la que sigue en See You Again. Es... Esa madre está bien Pharrell al principio, ¿no? O sea, toda esa cantada se guacha como que la escuela de Pharrell. Dope shit. Dope shit. Sí, en esta canción de See You Again es donde comentaba que aquí es donde me di cuenta de venir de estar escuchando Anestesia por 10 años, ¿no? Anestesia por 10 años y Action Brunson. De que te das cuenta pues cuando alguien tiene como que mucho sentido en la música, ¿no? Que hacen arreglos. Saben de que aquí va a cantar a alguien, aquí hay que hacer esto. Lo que tiene mucho este güey que también mencionaba es de que tiene sus raps, ¿no? De que ya ves que de repente tira bien rápido, puede entrar bien rápido, pero me gusta mucho que tiene este... muchos rellenos, muchos triples de las canciones que también las tienes que poner atención porque también te están diciendo algo. A pesar que el disco está muy lleno de skirts, pero no skirts de trap, ¿verdad? Se siente como que es simple como que como que una burla todo el disco, ¿no? del trap a cierto punto porque hay muchos skirts. Sí, es que a este güey le gusta un chingo los carros, güey. Es como... Ah, es contra los carros, sí, sí me da cuenta. Me gusta el contra los carros. Es por el quemón de llantas, según. Ok. Pero que te haya ganas de hacer dab en varias ronas, ¿o qué? Sí, pero es como que... No quiero, pero no... Pero sí, esta madre es Thierry y la jaena de esto, ¿no? Que aliuchis. Sí. Se la rifa, güey. Esa pieza se la rifa, güey. Lo escribí ahí, bacha, güey. Mis notas ahí dicen... Dice Silvia, güey. No dice... No se trata, ¿no? Como que de... Pues ya dijiste, yo pensé que estaba hablando de una dream girl, pero... No, habla sobre... Dream boy. Dream boy. Su dream boy y su fantasía de que si estaría con ese güey y la mamá de acá. Bueno. Y la rola favorita de Taylor, güey. Ese güey dijo, no, pues mi favorita. ¿De su disco? De ese disco. Ok. See you again. Rifa y lo hace la... Como que... Cuando se acaba, hace como una transición a... O no sé, como entra la que sigue, la de Who That Boy. Pues de hecho, todas las canciones, ¿no? En este disco se siente como que están... Están fluidas. Ajá. Están fluidas los beats y todo para que lo escuches corrido, pues. Es un álbum... Todos los beats están enchilos y ya mire, güey. Sí, todos los beats son de Tyler, güey. ¿Dudabas de mí, güey? La verdad sí, güey. Pero... Who That Boy, hablamos de ella, ¿no? Pinche... Tengo que decirte algo. Hayes tiene que decirnos algo, Paz. Sí, man. Si lo dejas hablar. La de Who That Boy, güey. El intro, güey. Ajá. Agar, es como una... Como... Escuchó... Hay una rola de Pharrell, güey. Que es... Fue la... Aquí vamos. Minuto Pharrell. Ahí está. I give up. I give up. No, pues. Si la escuchas, la rola de Pharrell es como para su canal de YouTube, güey. Y es como... Pinche... Acordidín cabrones, güey. Mucho violín. De chingada. Es lo que escuchas al principio de esta rola. Escuchas como... Es lo mismo que lo de... Que Pharrell. No lo hizo Sample, pero lo hizo... Lo reinterpretó. A su manera, güey. Y me quedó... Tu chingada madre, güey. Si me di cuenta, güey. Y si le quedó, güey. Estuvo chilo. El intro... Esto me huele a forredo. Espera un poquito, güey. Y luego... Pinche Bucky también se agarró, güey. Esta fue como... Como barras... De que me arifo la verga. Está diferente. Esta nos mató como que el vibe así. Porque el vibe del disco es esta de que está triste. No se me hizo que lo mató. Es más que fue un balance, ¿no? Como que... Sí, pues sí. Pero siente como que esa es la única canción del disco que... Y entiendo por qué no. Porque tiene que haber ese... Ese... A pesar de ese estilo que ya lo puedes reconocer a él, ¿no? O sea, su estilo... No le quitas eso, ¿no? Y aparte para que el fan típico no sintiera como que dame una rola típica, ¿no? Y aparte ocupaba el sencillo. Con Rocky. Es un muy buen sencillo. Con Rocky. Con Rocky. Que fue un actor junto a esos güeyes acá. A pesar de que Rocky va hacia abajo mientras Ferg va para arriba, ¿no? Muy buen beat. Muy buena toda esta canción. Five stars. But thumbs up como que... El fútbol pulgar. Buscando la cámara. No hay cámara, güey. Para ustedes. Pulgar arriba. Gracias por existir. Ahí se fue aquí porque se rizó con el beat. No sé. La neta que me estoy dando cuenta que me recuerda... Se lo da a todo el mundo. Levanta el pulgar. No hay nadie aquí, pero... Para transmitir la vibra de todo. Si están escuchando esto, regálenos un like para el fútbol para que no sea güey. Te pulga de arriba, pulgarcito. Pulgarcito, güey. Pulgarcín. Pero bueno... Quiero comentar que este ya... Este disco... Bueno, la punta ya está como en la rola siete, pero para que no se me pase de que este disco se me figura mucho al estilo de Andre 3000 en el disco de... O sea, va a la misma tirada de que todo voy a estar cantando y todo sube en metal bien como lo que intentó hacer Childish Gambino también con su último disco. No intentó, hizo. O sea... Pulgar para Childish Gambino. Childish Gambino, pues... Pues sí se rifó. ¿Le hiciste Childish Gambino? Estás traumado, güey. Tyler... Tyler... Sí, güey. Anestesia. Diez años, diez años. Recomendado más o menos si eres fan de... De nada. De nada. Recomendado si eres fan de nada. Whatever. Si eres casa a pedir unos tacos de que leches tacos, morro. Nada. Nada más dame una tortilla. No, guay, anestesia. Ah, eso me gusta de Childish Gambino. Bueno, después de la canción de Huda Boy. Lo que yo quería decir... ¿Qué te lo dices? De que Childish Gambino y este controlador de Andre 3000 encantado. O sea, este güey lo trae con la escuela de Pharrell y pues de Kanye a huevo. O sea... Pero siento que no los puedes comparar porque ellos sí son muy melódicos. Es lo que iba a decir que este güey se avienta aparte de sus rap verses que siento que le agrega más acá. Es como que... Es lo que esperaba mucho de cuando estaba escuchando el disco de... ¿Cómo se llama? El de Andre 3000, The Love Below. The Love Below. Es como que casi todo está cantado. Tiene como dos versos de rap acá. Es como que... Es lo que le faltó. Y es como que Tyler aquí lo hizo. Es como que sí le metió un balance bien chilo. Pues que el balance de The Love Below era speaker box. Pues sí. Bueno. Sí, cierto. Anyways. Ya. Ya hablamos de Huda Boy. Este... Pajo. Pajo con Jane Smith. No tiene verso de Jaden. Sí, me... Exactamente. Esos fueron los primeros que apunté como que ¿Dónde está el verso de Jaden? Yo quería un verso de Jaden. La neta. Es el hype porque este güey ya sigue con disco o no la sacaba. Todavía no. Y esos rolías están curadillas. Batman, Batman, Batman. Pero sí, aquí ya... Pues este track es como de... de la gente que tira mierda, ¿no? Es como dejar todo atrás, güey. Y esquivar los pinches baches, güey. Esquivar los baches, ¿no? Es lo que te dice la rola. Así se llama la rola. Baches, baches. Qué loco, güey. Ni pedo. Imagínate. Baches, 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 baches. Fíjate, hay muchas canciones, ¿no? Que solamente diciéndolas en inglés te puedes salir con las tuyas, güey. Estaría muy pendejo, ¿no? Imagínate. Esto es la rola del alemán, güey. Baches, 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 baches. ¿Qué es ese güey? ¿O no? ¿Quién es ese güey? ¿Cómo se llama? ¿La dos en español? Con donde la... la flor... Florece. La flor florece. Esa canción de... Esa canción de... Es como de manano, acá. No. Marjona. Marjona, acá. A veces... ¿Algo más que quieren decir? El pothole, de baches. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, este... Sí, sí. Mi única... Yo pensé que quería cagar a ese güey. ¿Quería cagar a ese güey? Quería cagar a ese güey. Yo pensé. Precaución. El Tyler también pensó lo mismo por eso de... Ah, güey, el coro, ya sé. Puro coro, güey, acá. A lo mejor sí existe un verso y lo sacó. Maybe. Tal vez. Porque siento que es de esas personas como que le das un tema y se va a salir de tema. Es un niño raro, güey. A lo mejor empezó a hablar de sus botas de vaquera. Es como... Y, de hecho, le queda perfecto que hubiera tenido un verso porque ese güey también habla mucho a mí. Está medio triste también, ajá. Es como que... Bueno. Era una persona perfecta para que hubiera tenido un verso de... Pues, escrito por él lo que tiene que no hubiera tenido tantas barras. ¿Por qué no iba a haber barras? Lo que importa, güey, es que ese cabrón, el Jane Smith, está feliz por su rola con Tyler. Ah, huevo. Ese güey lo puso en Twitter. Feliz, güey. La vida es de ella. La vida es de ella. De hecho, hay un... Mire, un gift de que... Está Tyler con Kanye en escenario. Y llega... Y es como que lo saluda y lo abraza y luego se voltea a Tyler. Y le enseña... Le enseña el dedo. No, no. Están contentos. Como, qué chido conocer tus hijos. Y luego que... Yes, me repegó el pito al Kanye. La traía parada. Los dos. Y la neta, este disco siento que no tiene como que rolas chafas. No. Pero sí tiene rolas que resaltan. Como la que sigue. De que creo que a todos nos gustó la... Garden Shed. Con Estelle. Ok. Una cosa de esa rola, güey, también. Top, top, top. Es este... Hay una rola, güey, que grabó Justin y Farrell. Que se llama... De hecho, no grabaron. Se llama Second Chance. No la grabaron. Conoces, damn. Sí, para que veas. Está bien, cabrón, güey. Damn. Está en Behind the Scenes, ¿no? De Justify. Y es la misma tonadita, güey. Y de hecho, hay un... Ahora tenía guardada. Hay un podcast de Farrell que también... Y sale Justin Timberlake. Y sale también Tyler. Y le dice... Que Tyler le dice... Yo quiero esa rola acá. Ya sáquenla, por favor, acá. Si no, yo lo voy a hacer acá. Y pues, creo que esto fue eso. Como que él rehizo... El beat, más o menos. Es mala melodía, pues, de la canción esa. Qué chilo, güey. Qué loco. Fue como que... Chichirola que nunca sacaron desde hace un putero acá. Es como que... Me la dan, por favor, o... Me la rola. O la hago yo a la verga. Sí, mano. Qué loco, güey. Es como que... Y ese güey... Y curiosamente, o sea... No sé qué tan fan sea la rola... A lo que escuchaste en el podcast, ¿no? Pero, o sea... Hizo... Hizo el beat, ¿no? Y... Curiosamente, yo creo que hizo... Su canción más importante de su carrera, ¿no? En esta rola, pues, habla de que... El jardín, ¿no? Es el jardín donde se esconde ese güey. Decir a su closet. Es una metáfora, ¿no? Es una metáfora sobre... Para salir del closet, salir de la... Del jardín. De la... Pues, ¿qué sería un shed, no? No sé. ¿Cuál es la palabra para el shed? Es así. El shed es donde guardas tu herramienta, así... En el jardín, pues, ¿no? Es un closet también. Ah, pero es como un closet, pues. Es una metáfora para... Es un closet de herramientas. Es la herramienta del rap. Y está curada, ¿no? Como que... Sí, pero... Las rolas... Las rolas están chiles. La verdad es como que... Ya, pues, los morrillos como que... No, Simone. Wash en esta rola acá. Soy gay también, ¿no? Como que... Ahí tienen su rol acá, no sé. Como que ya la intentó... La... McLemore y también en Mark Stone. Como que Simone, hay que aceptar a los gays. Todo bien, todo chill. We're all hip-hop, ¿no? Acá... Y se ve en una rola bien verga. La verdad, está bien chila. Es como que... Todo bien acá. Voy a rapear sus... Todas las liricas. Antes que se diga. Como que... Oh, Simone, acá. Creo que el fútbol acaba de salir del closet. De la garden shed. No hay pedo. No hay pedo. Ya todos dicen que son gays. Si, me va a dar un... Yo también la rapeo. No, pero... Todo el estilo y el flow que se avientan... ¡Cármate, cálmate! ¡Wow! Chingando el micrófono. ¡Sí, pa! Se hace que se le paró y le dio con el beat. ¡Ya, tú pa ya, güey! Nada de que ver y se rifó en esta rola, ¿no? Pues tú dijiste que es tu favorita, ¿no? Es una de mis favoritas. Es fue el beat, güey. De que... El chiquito de merga. El beat... Yo creo que es el mejor beat del disco. El style. Todo el estilo. Pero... Más que nada la importancia de la canción. Pues no, para... Para él y para su carrera. Porque tengo entendido... Tú que eres más fan de él. Que tiene... Ya tiene un año y feria en Twitter tirándola, ¿no? De que... Soy gay. Soy gay. Y yo chingado. Intenté salir del clóset a estar en Twitter y nadie me entendió. Nadie me peló acá. De rally verde. Como que quería controversia también. ¡Mírenle, mírenle! Es que también es el pedo con ese güey. Como es rarito. Es raro y... Y tal vez lo hace por llamar. Te llevan a la verga, no sé. Por eso también estás como pensando. O sea, como que oficialmente lo quieres ver besándose con un güey. No, güey. Por favor. Es que están chingados las güey. Y ya después de encontrar otro significado, pues bueno. Ok, pero si... Digamos que pon una foto de él en Instagram, una parte. No. No, no. ¿Por qué no, güey? O sea, no es porque tú quieras. Si pones un tenis acá, sus tenis, cumbers... Sus tenis tan chilos. No es porque lo quieras tú, sino como que estás feliz por él. Es que es cabrón. O sea, si Forreo pone una foto con su novia, le vas a dar un pinche like. Con su esposa. ¿Sí, güey? Te corrí. Holy shit. Es claro, ¿no? Señora Helen. Señora William. Señora Helen Williams. Doña William. ¿Cómo se llama su esposa? Helen. ¿Y qué hace ella? Es una housewife. Era modelo. Hasta que Forreo la sacó de modelaje. ¿Sale en un video de ese güey o no? No. No, damn. ¿Sale en un video de rap o no? No. Busca... Va a tener en Instagram. Búscalo en Instagram. Whatever. Este... Boredom. Boredom, boredom, boredom. El tema, ¿no? De que, según yo, pues, es como que estoy aburrido. Pues, ponte a hacer algo. Es como que... Pero está como que se me hace no feliz la rola, ¿no? No, no. Definitivamente es una canción de estar aburrido, de estoy solo. De estar solo. Pero siento como que si habla de estar solo acá, de todos modos, es como que siento que es como que, ah, pero todo... No sé, no se me hizo tan triste acá o algo. No sé. Me gustó. De todos modos. Spurring. Rex de tal parte y Ana de alguna otra parte. De Norte y una chinita que... Ana de Norte está de chila, ¿eh? Me gustó bastante. De hecho, me fui a buscarle, pues, escuché sus pinces, canciones que tienes y que no tiene nada que ver con rap y canta muy, muy bonito. Y mi recomendación el día de hoy va a ser la rola de Kanye, la de Roses, porque... ¿Es en serio? ¿A nadie me importa? Es que es exactamente lo que hizo Kanye en la de Roses, lo está haciendo aquí este güey. ¿Por qué? Explícate. Por un buen beat. Sí, gracias a Kanye. ¿Por qué me voy a explicar con la gente? Vayan a escuchar la de Roses. ¿Por qué? ¿Por qué las puedes comparar? Las comparo porque tiene la otra así, ah, dedicado a los feats y a la... ¿Qué es la de Roses? ¿Es la de la abuelita que se muere o no? Sí, muere. Ah, pues sí. Entonces, ¿qué tiene que ver? O sea, pues de que es el mismo... Que está aburrida, así como el título de la canción Boredom. No, es el mismo estilo de track y está bien chilo que... Existen más rolas así porque es cuando que... No, no es nada más una rola de rap, pues, y vale más. I don't know. Muy buena canción la de Boredom y gracias a todos los que se mueran música. Track número 9. I ain't got time. Qué terrorífico. Es que también tengo que decir de Kanye de esta rola. No, 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 no. Cero Kanye ya. Si no, te vas a salir a la verga. Yo lo digo, yo lo digo si quieres. Que me haga pedo. Mi gusto Kanye por Heist. Este, el hook de esta rola, este güey se la improvisó acá en el... Cuando estaba grabando Kanye de Pablo. Y este, o sea, los drums y hits y los hits acá. Ese güey se lo improvisó y le dijo, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo quieres rapear con esta madre? Y se dijo, no, 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 güey. Yo tengo mi puta mierda, no sé qué. ¿Sale Kanye en esta canción? No, es lo que estamos diciendo de que le dijo. Ey, güey, watch this beat. Le entra, le cae. Graba el cine en la verga. Ustedes están enamorados de Kanye los dos. Es como que dijo, ey, ¿le quieres entrar a la rola? No. Pero, güey, yo algo que escribí aquí, que a lo mejor no sé qué tan mal estoy. Me equivoqué. Puta canción. Porque esta canción a mí, o sea, puta y aparte la historia que tenga, ¿no? De los drums de Kanye en la verga, güey. No, no, güey. Qué verga se importa. Pero yo sentí un chingo de vibe de... Los tiempos de Miss C.L. y de Ludacris. Simón. Algo así. Así, en Hi-Fi, acá hay películas. También le pido... Que Kanye no lo es. Pues... ¿Tiene? No. Puede. ¿Tiene, güey? Puede. Tiene la de... ¿Qué tiene de Hi-Fi? La de... ¿La rola es con disco? ¿La de Workout? Simón, exactamente. Ahí está. No sé tan Hi-Fi. Y también la rola que tiene con Ludacris. ¿Por qué pensaste? Bueno, ¿qué? ¿Eh? La rola que tiene con Ludacris. La de Breathe in, Breathe out, acá. Bueno, whatever. Pero, ¿por qué se acomoda el 1? Pero, pues, también puede ser el punto. Gracias, Kanye, por existir. Ah, también le pidió el feed a Nicki Minaj. A ver, esta rola. Pero, fuck this. Next track. Oh, nomás quería decir... No, nada con Kanye. Es como, Who the Boy parte 2. Porque nomás tira como que bars, ¿no? O sea, habla de I ain't got time. No tengo su tiempo de ustedes, acá. O sea, pero le dice... No tengo tiempo para perras. Para perros, mamá. Para blanquitos. Para blanquitos, acá. Para blanquitos. Para blanquitos. 9-1-1. Está bonita y triste. 9-1-1, Mr. Lonely. Tag número 10. Bueno, Mr. Lonely está hype con sad lyrics. Fast flows. ¿Las dos también chiles? Las dos están chiles, güey. Spring Ocean sale en la 9-1-1. Y el otro güey de The Internet, que se llama Stacy. Está chila, güey. La rola está muy... Si está deprimente, está solo ese güey. Pero son como dos canciones en una, ¿no? Sí, man. Creo que en cada disco de este güey, la rola número 10, son dobles. Son dobles. Y tiene un shout-out a Family en esa rola. ¿Quién? Family. ¿Quién es suave? ¿No sé quién es suave? Me suena. ¿Me suena? ¿Me suena con mi beeper? ¿No? Sí, qué habla. Me suena, pero... Tiene una rola con Lil Flip, que se llama Rock and Roll. Sí, sí, me suena Family, pero ahorita no logro ponerle cara al nombre. Si tú me llamas, me suena con mi beeper. Y pues, como en la rola esa. Eso. Es todo lo que tengo que decir. Ah, y también la segunda parte, que sale cuando empieza, que es el Scooby Q y el Rocky. ¿Y qué más eres? Y Tyler, que están como... ¿Qué dicen, güey? Pues dicen un chico de pendejadas, nomás, ¿no? Un chico de pendejadas, acá. Un chico de pendejadas, ¿no? Vamos a darle intro a la segunda parte de la canción. Pero fíjate, curiosamente, en esta canción, yo que no escucho el Tyler, sí fue como que mientras estaba escuchando, dije, a este güey le gustan los carros. Y te dice el verso. Ya sé que hablo mucho de carros, a lo mejor te voy a aburrir hablando de carros, pero me gustan los carros, ¿no? Y tú como que... ¡Oh! ¡Me encanta! Sí, güey, acá me está poniendo atención. ¿Me está viendo qué acaso? ¿Dónde está? Lo voy a dar like. Voy a levantar mi pulgar, por si me está bien. Todo bien, Tyler, no. Como en paz. Hablando de Scoobo y Q, ya sé que no hablamos de Scoobo y Q, pero estaba escuchando el disco de Travis Scott. Y podemos hablar un poco de eso. Oye, dos, no, estamos hablando de Tyler. Tú nomás, ¿por qué estamos hablando de Scoobo y Q? No, no está aquí, no. No mencionamos que salió tantito, ni siquiera tiene un verso. Si no, el siguiente track. Nomás, te volaste. El siguiente track, número 11. Si quieres saber qué decir, manda de mí. Featuring Lil Wayne. Bueno, es solamente un verso de Lil Wayne y como un pequeño otro de Tyler, ¿no? Es una... ¿Qué son? ¿Sobarras? Aquí está el verso de Lil Wayne. Habla de... De seeds. ¿Cómo se llama la rola? ¿Guardian seeds o qué? Simón. ¿Plant seeds? Dripping seeds. Habla de todo tipo de seeds. Son tantas semillas. Y dice que si yo fuera a Dami y Eva, te tragarías mi seed, le dice, ¿no? Ah, Simón. Y que dice, si ocupamos comida, aquí está mi seed. Y vaya, como crece mi dinero con las seeds de los árboles que yo pongo. Y vaya, y puras así de seeds acá. Lil Wayne se me hizo curada porque mucha gente... Lil Wayne es muy criticado, ¿no? Porque le sacaron varias de que rimaba nega con nega con nega. Que no sé qué. Porque aquí es un ejemplo, ¿no? También de que seed con seed con seed varias veces dentro de su verso. Dice mi dinero. Pero se me hace importante que la gente ponga atención a lo que viene antes de la rima. Porque puede tener otro sentido cada vez. Aunque sigue siendo la palabra semilla. Significando semilla. Pero como dices tú, ¿no? De que tal cosa de Adán y Eva y semilla. Que no sé qué y semilla, ¿no? Creo que es la mejor ola de Udío Wayne. De hecho, tiene varios comentarios que decían de que Tyler hizo que Lil Wayne soltara su mejor verso en los últimos años. El último 5, güey. Está chilo. También Lil Wayne se tuvo que poner la mentalidad de que este güey trae bars y sus fans no andan buscando pendejadas. Pendejada y media. Andan buscando cierto estilo. Bueno, está chilo la rola. Me gustó la canción. Duró un minuto la rola. Esa es una rola con este güey, con Tyler. Tuvo, en el Cherry Bomb, tuvo una rola con, ¿qué se llama Smokers? ¿Qué? Smokers. Smokers. Como el jarabe ese, como el jelly ese. Ajá. Que era con Kanye, Lil Wayne y Tyler. ¡Ah, tenía que meterse un Kanye en esa puta canción también! Estaba a punto de pasar otra canción. Es decir, uh, cero Kanye en la canción. Te digo. Track número 12. Track número 12. Noviembre. Noviembre. Los guapos de la canción en noviembre. Ok. Para mí, para mí, la mejor canción del disco. Otra de las que están chivas. Para mí, la mejor. Están chivas. November se trata de tener el mejor tiempo. De que, ¿cuál es tu November? Le pregunta a la gente, ¿no? Y creo que ahí también salen los homies. El Scooby, Cubo, Forreo, no sé quién. Acá de que, oh, mi noviembre es cuando mi hermano me llevó a tal concierto acá. De Kanye West. Creo que dice Kanye West. Sí, dice cuando fue el concierto de Kanye West. Simón. Aquí también. Ya. No sabe, amigo. Ya se hartó acá. Ni modo. Es que sí. Pero me gustó mucho el juego de palabras que hace el segundo verso, ¿no? Que dice, y tal vez me conozcan más por mis tweets que por mis beats. Dice, y algún día, este, mis unos se van a convertir en, este, en tres o cuatro. Como diciendo mis amistades, ¿no? O sea, se van a hacer más. O tal vez no. Por culpa del track número siete. Que tres y cuatro. Este, y el track número siete que es el que hablaba donde salió el clóset oficialmente. No, me gustó mucho. Me gustó mucho porque hace mucho, mucho. Hace muy buen juego de palabras este güey. Y, y te digo. La voz y el flow. Hemos estado escuchando mucho, mucho material recientemente donde no hay contenido, ¿no? Y, y esto es lo que dice. Y esto es lo que dice que ponga atención a todo lo que dice. Como, como te dice, regresate a la rola esta para ver, para saber lo que dice. ¿Sabes qué? Se me figuró, escuchando todo este disco, se me figuró como que estaba escuchando un A$AP Brock. No, no A$AP de Sigmund, pero un A$AP de, 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 de este, de Rhyme Sayers, ¿no? Este, negro. Rhyme Sayers, sentenme. Porque trae, obviamente el otro güey te esconde mucho más lo que quiere decir. Pero este, este güey simplemente tienes que escuchar bien lo que dice para entenderlo. Y pues está medio dark también, así. Como que, mira. Había varios flows y la voz en ciertas canciones, hasta se me figuraba escuchando un poco a A$AP Brock. Y hay unas de como que le subió el pitch, ¿no? Como que se avienta algo más estilo Kendrick, ¿no? Algo así como, eh, 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 este garra acá. No sé cuál es. Pero, sí, la neta, está bien chido este disco. Muchas gracias por existir. Dope, dope, dope. La Glitter dijiste que te gusta. Yo, la neta, yo estaba. Antes de la Glitter, yo estaba, no sé ustedes, pero le he estado buscando alguna referencia. A Wyclef, en la canción de noviembre, de Gone Soul November, ¿no? Creo que no, no hay que ver. No, no hay ninguna referencia. Por más que la quise que hubiera una, porque me gusta mucho esta canción, ¿no? Mi canción favorita de Wyclef, por lo menos, este, no logré encontrar nada. Antes de ir a la otra rola, güey, november, güey, cuando se está acabando. Noviembre es en ti. Empieza a cantar rey, güey. Ah, cierto. Este, eh, le... Yo no sabía de esa canción de ustedes dos, eh, bitches fans de Kanye, la verga. Le habla como... Che Kanye nació en noviembre, ¿verdad? Si no me equivoco. El 19 de noviembre. ¡Wey, déjame acabar, güey! Se me va a olvidar. No, cierto, güey, no sé. Este, le marca su... Hasta al güey que le gusta, dice... Y no contesta, le manda el buzón. Y la rola de Glitter es lo que le manda por buzón. Toda la... Es como que le deja la canción. Le deja la canción acá. Ok, track número 13, Glitter. ¡Órale! Bueno, en sí, como te dije, yo lo escuché una vez, así que no me enciclen eso acá. Pero sí, está real dijiste que te gustó. Tal vez te gusta por eso. Creo que es el mensaje que le dejó a su novio. Pero se me hizo bien corny. Veí como que... Es que está corny. Y ese güey lo es la idea. Es como cuando le dejas un mensaje a un... Ajá. Es como si tuvieras pedo acá hablándole a Silvia. Silvia, que... Sí. Pero sí, perdón. Te quiero, te quiero. Comprir una cosa verde, larga. ¿Dónde vas? ¿Vas a comprar esas donas o qué? Una vez la compañía de Silvia compraste donas. Estaba en el teléfono. Todo bien, güey. ¿Dónde compraste donas? ¿Están buenas donas? Me cagó. La rola se llama Glitter. Y pues sí tiene como que un switch up así para rapear. Y es lo que te digo. Es como que lo que me gustó un chingo de este disco. A mí se me figuró mucho a lo que hizo Andre y Chávez Gambino y Frank Ocean y todos esos güeyes, ¿no? Hasta... No The Weeknd, ¿verdad? The Weeknd no es tan dark y tan deep. Y ese güey es mucho pop. No tan rapper, ajá. Y este güey le agrega rap y está chilo. Y pues... ¿Qué ché también? Bueno, otro también, todo un cotorreo. Es algo que yo iba a que te decir porque queda un track en si no más es un instrumental. Igual tiene sus barrillas el último, pero por su mayoría es un instrumental, ¿no? Pero si Glitter viene siendo la última canción, tú que eres más fan de él, conoces más su trabajo. Y pues es como que el cierre del disco y es como que el mensaje que le dejó, ¿no? Que al final el disco, la rola esta, al final sale que no se grabó el mensaje. Y dice... No, queda como que... Que dice... No, queda como que se aguita porque pues no. Todo lo que la cantó acá y valió verga para que no la escuchara, ¿sabes? Es lo que quiere decir. Está en Enciclados. Pero funciona. ¿Cuántas veces no has dejado ese mensaje pedo? Y dices... Tu puta madre. ¿Por qué? Ojalá esa vieja no tenga crédito y no cheque sus mensajes. Yo nunca checo los mensajes. ¿Tú checas tus mensajes en celular? No. Esa vez que tienes 60 mensajes. ¡Oh, felicidades! Que ahí se queden. Tu mamá acá de que trae leche acá de hace dos años. Pero sí, el último track no tiene a Pharrell, ¿verdad? Sale cantando. Sale Pharrell. Bendiciendo. Haciendo unas additional vocals. Mientras no traga el track y el disco acá como que... Ahí te va. Vete. Ahí sigue. Es una buena forma de cerrar. Como que simplemente... ¿Ha hecho eso dentro de sus álbums también de traer un instrumental? Sí. ¿También es algo que él hace? Sí, es algo de él. Que deja uno o dos instrumentales por disco acá. Es algo que mencionamos la otra vez también de Greaves. Que también tira su instrumental por álbum. Ya sale su disco. También ya sale su disco. La gente reseña. Sí, sí. La neta, hay que hacer un episodio dedicado a todo Rhyme Sayers. Voy a venir con unas preguntas para ti. Parecer con ustedes hay que hacer uno de puro Kanye. Bueno, ya... No me gusta, güey. Simón, ya es para dejar en claro y ya no hablar de Kanye. Quiero que voy a dejar en mergüezos. No sé información, voy a hacer ese video y ya. Es calling it out. Showdown, cara. ¿Qué? Kanye Showdown. ¿Qué pedo? ¿Qué te gana con la Kanye Trivia? De Kanye Trivia no me importa de qué... Con quién durmió o qué... No, 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 no. Musicalmente. No, de su carrera. De su carrera, güey. De su carrera. Siquiera musical, pues no sé. Pues just... A ver, a ver. ¿Cuántos Grammys tiene Kanye? No sé. ¿Nueve? ¿Once? ¿Nueve siete, no? No sé. No sé. Yo tampoco sé. ¿Cómo se llama el primer grupo con el que estuvo? Se llama... Samara se llama Heavy Hitters. ¿Sí, no? Sí, mamá. Sí. No, muy bien, muy bien. Era Go-Getters, ¿no? No sé. Eran los Go-Getters. No sé. Y la rola creo que se llamaba Heavy Hitters. Oh. Bitch. No me importa. Bitch. ¿Estás llamando? Bitch. Lo que sé es que estoy mal yono. Lo que sé es de que sí tiene rolas y las cañas de un principio. Pero bueno, calificación para el disco de Tyler. No, el disco de Tyler. Está bien vergas. Mencionamos en la canción de Zip Lock que tiró ahí sus bajitos diciendo a Jay-Z que este álbum es mejor que el de Jay-Z. Lo es. El mejor disco del año. Es lo mejor. Vamos diciendo que eso no lo es. ¿Tú qué opinas? ¿Es mejor que 444? Sí. Musicalmente, sí. ¿Fu? Yo no escuché 444. Es mejor que Damn. Pues yo lo escuché ahorita una vez. Este de Tyler y pues sí está en beats más. Es que son dos diferentes, pero definitivamente a lo que va el año mis top 5. Yo no escuché una vez y la neta sí me gustó mucho. Creo que está mejor de More Life. Porque el de More Life como que tal vez es un poquito muy largo. Definitivamente una Grammy. Se está levantando otra vez. Grammy nominated. Grammy nominated album. Pero esperamos que sí, güey. Porque ese güey nunca es en casa. No lo pela. Es escandaloso. Era por gay. Era por gay y negra. Creo que es la de... Gay y negro. Pues ya lo voy a ver. Creo que es la de Poro. No sé cuál de The Garden Shake que dice. No, como que... Nadie me... Pues lo que dijeron es que me ponen atención a mis tweets y no a mis rolas. Es como que a ver si ahora sí me voltean a ver. Qué triste. Qué triste estar Don Chilo y no. Que no le vaya bien. Pero... Pero ese güey vendió un chingo, güey. Ah, bueno. No me acuerdo quién dijo, güey. Fueron ustedes que... Yo no sé nada. Que no iba a vender la primera semana, güey. Y... Algo no lo escuché, güey. Alguien dijo. No, yo no lo dije. Alguien dijo. No, yo no lo había dicho forever en su podcast. Este... Que no iba a vender nada en su primera semana. Que iba a ganar... Este... McMeal y no sé quién. Vergas. Lo vas a ver escuchando en Everyday Struggle. Yo digo que sí, güey. Esa es la de Joe Button. Esa es la de Joe Button, no la de mí, güey. Joe Button y shit. No, este... Y ese güey vendió ciento... Ciento dos mil, güey. Unidades. En la primera semana. En la primera semana, güey. Y yo también lo compro, güey. Más los streams. Es que yo creo que... Los streams es más como... Al mes, ¿no? Creo que es al mes, güey. Pues que no son como que cada diez mil es una venta, algo así, ¿no? Una mamá así, ¿no? Algo así, güey. Bueno. Bueno. ¿Tu track favorito, entonces? ¿Tienes como dos, tres o cuántos? Tengo el November. Glitter. Por cursillo. Y la de Garden Shed. ¿Tú? November. Sí. Claro. No sé. Me gusta la de... No sé, pues está chilo todo. Lo voy a seguir escuchando. Calificación de cinco. Fuu. Yo por la primera vez y una vez que lo escuchaba, sí. Sí va como que para un tres, cuatro acá. Tal vez cinco después. Ah, eso. Vamos a hacer como una escala de Tylers. Para mí es el mejor disco de Tylers porque... Si digo algo... No me gusta la respuesta de Tylers. Si digo algo, la gente se agüita. Ok, sí, sí. O sea, comparándolo con su mismo trabajo. Ah, es lo que quiero decir. Como es el mejor disco y... Y comparando lo que va del año, es el mejor disco que lleva el año. Mejor que Jay-Z, mejor que Kendrick y Drake y... La verdad no sé si es mejor de Kendrick porque Kendrick me gustó un chingo, güey. Y son... Es que aparte son muy diferentes, güey. Es como, pues, otro güey te tira pinches rimos a cabrón en este güey. Mejor que Anestesia, diez años. No creo, güey. Imposible. Imposible hacer mejor disco. Nada, este... Sí le doy un cuatro. Yo también le doy un cuatro. Definitivamente. Me gustó y... Como diría lo que dijo el fútbol del yoga... Oficialmente me bajo del tren del odio, del hate train de Tyler y decís que le voy a dar un poquito más de oportunidad a escuchar su material pasado. A ver, cuántas jotadas me doy cuenta que desde hace cuánto no está diciendo que es gay y nadie le ha hecho caso. Pues ese güey dice, güey. Es que antes ese güey decía, o sea, es un chingo, pero nadie le ha hecho caso. O sea, que tú ya sabías y no le has dicho a nadie. ¿Cómo que había? Aún así lo sigues escuchando. Es un güey que... Y le das like todavía, güey. Y lo sigues en Instagram. Y lo sigo en Instagram. Y traes tu camiseta de golf y todo. A huevo. Y mis converse, güey. Y la hora supreme, verde. A huevo. Pero bueno. Los numbers están chilos, güey. Es como que se le vendieron, creo que en el primer día o algo así, ¿no? Simón, están chilos, güey. Que le vayan bien a Tyler, The Creators. Gracias por existir. Simón, es que la neta sí, porque... Sí, homie, homie. Porque a esta nueva era de raperos, ¿no? Es como que... No sé si fue ahorita, ¿no? O al otro que mencioné. One Train. Como que todos estos raperos que salieron en los últimos como 3, 4 años. Ahí está Tyler, que como dijiste, lleva como 6 años. O sea, ahí está chiloso. Me da mucho gusto que exista él. Me gusta más que Chance the Rapper. Como que Chance the Rapper intento más o menos en el coloring book. Algo así bien jazzy, ¿no? Pero pues... Whatever. Good shit. Gracias por el 6-6 Tyler, The Creator. Y... Y ya. Y ya. Ya, nada más que decir. Es todo. De Tyler. ¿Ya? Ya. La cara de fútbol. Yo quiero hablar de Kanye. Sí, homie. ¡Susión!